Enhorabuena Tema del día Enhorabuena, 11 años Yo creo que sí Porque si usted va a tocar el tema especialmente de la familia Tenemos que estar pendientes de que lo que queremos es que nuestra familia esté más unida Haya comprensión y mediante el diálogo es la única forma de entendernos Discutir no, dialogar sí El diálogo en pareja es primordial para todos Para los hijos, para la economía, para el hogar, para profesionalmente Lo que tú quieras, el diálogo es primordial Dependiendo qué tipo de discusión Siempre yo creo que una discusión pacífica En un buen ambiente, tranquilo Yo creo que sí puede aportar mucho Enhorabuena, 11 años Atención a las parejas y también a la gente que está soltera por este tema tan importante Que le ha causado muchos problemas Y hoy vamos a hablar de las discusiones de pareja Y cuando hablamos de discusión decimos de esas discusiones acaloradas Esas discusiones que no llegamos a un punto de convención con nuestra pareja Para hablar de ellos está la licenciada Caterine Suárez Ella es psicóloga de pareja, así que Caterine, bienvenida ¿Cómo están? Gracias por la invitación La verdad que quienes, porque tienen pareja quienes no han discutido de alguna u otra manera, ¿no es cierto? Quizás nos identificamos nosotros a poquito Pero en realidad el tener, el tratar todo el conflicto, estar enojándose es parte de una relación Sin embargo, lo que yo quisiera hablar ahorita es que no nos podemos estancar en eso Porque si bien es cierto que sí podemos tener un espacio donde nosotros discutimos por algo Lo que muchas veces ni siquiera es el amor, es por una condición extra Que no es, ¿no? Puede ser en el caso que tengamos hijos, puede ser por los hijos de la mala nota O puede ser porque no lo llevaste temprano a un lugar, etc. Son condiciones afuera muchas veces de lo que es lo que yo siento como pareja Ahora yo me doy cuenta que las discusiones muchas veces tienen que ver por pequeños desacuerdos Capaz inicialmente por decir, en el caso de parejas que viven juntos El tema de la marca de shampoo, el tema de que yo quiero tal cosa y no quiero tal cosa Ahora, ¿cómo sabemos subsanar estos pequeños errores, digamos, pequeños hábitos que tenemos Para que al transcurrir la relación no se vaya haciendo una carga y podamos sobrellevarlo de la mejor manera? Bien, primero tenemos que nosotros entender que hay muchos factores a los cuales cuando tengo una pareja Yo me estoy llevando, por ejemplo, al tema familia, para empezar Yo tengo una familia diferente a la que es mi pareja Entonces, por lo cual, tengo todo un englomerado de pensamientos y un montón de cosas que están incluidos Entonces, no soy igual y estoy entrando a una relación donde voy a ser uno solo Segundo, el tema de la inseguridad En la pareja, por ejemplo, muchas veces entramos en una relación con muchas inseguridades nosotros También está el tema de la expectativa Muchas veces nosotros idealizamos demasiado a la pareja con la que nosotros nos vamos a casar Exactamente ¿Por qué? Porque en la relación se te ha llevado a comer, no sé cuántas veces a los mejores restaurantes Te ha sacado lugares, quizás sacando lo último de su bolsillo Pero te ha mostrado algo que no era real Es como nos decía alguien en etapa de publicidad Claro En etapa de publicidad Por supuesto, uno tiene que ser promoción en la primera parte, ¿no es cierto? Yo siento, Caterine, hace mucho que no discuto porque no tengo pareja Pero, en la experiencia que he tenido, siento que hay factores detonantes para este tipo de discusiones Que decimos, estas discusiones que realmente chocan y que te enfrentas y que son fuertes discusiones Porque por subir o bajar la etapa al inodoro podés pasar toda la vida No es relevante Exacto, hay factores como es el dinero, que cuando, si uno deja de trabajar o no está generando O está sufriendo por el dinero, viene a ser un factor detonante Celos, factor celos también Ese es el que realmente mata y creo que destruye cualquier tipo de relación ¿Qué pasa con estas discusiones? Claro, lo que pasa es que, como te voy a repetir el tema, está en que cuando empezamos una relación Nosotros empezamos hablando de situaciones que creemos que pueden funcionar Porque como idealizamos tanto a la persona que tenemos a nuestro lado Entonces nosotros nos llevamos un chasco cuando ya comenzamos a convivir con esa persona Por eso, muchas de las peleas que se dan normalmente Tienden a no trabajar lo que nosotros decimos en una relación Que es el tema de la asertividad Es decir, yo necesito relacionarme con mi pareja Y por ende tener una forma de comunicación adecuada con ella Cuando yo hablo de comunicación no es gritarle ni hablarle y decirle lo que yo quiero Es que para una relación necesitamos, por eso es que es importante que antes de la etapa de una relación consolidada Tú entiendas y vayas conociendo de a poco a la persona con la que te vas a meter Tiene que ser una persona que mínimamente sea responsable de sus actos Y pueda entenderte Y eso necesitamos ir descubriéndolo hasta con la manera como lleva en el ámbito de la familia Porque tarde o temprano te ha llevado a su ambiente familiar Entonces ahí vas descubriendo como le habla a su padre, como le habla a su madre Cómo le habla a su mismo hermano O si es una persona impulsiva, agresiva Entonces ya sabes con qué clase de persona te vas a llevar Y qué clase a lo mejor vas a tener de proyecto de vida con él Entonces nosotros cuando nos ligamos a una pareja Lo que buscamos justamente es establecer eso que estoy hablando ahorita ¿Cómo no me dijiste eso antes, Caterina? No me hubieras metido la pata tanta vez No, o sea, yo lo hago complicado Pero lo que pasa es que, a ver, yo tengo un punto de vista diferente Disculpame, Caterina Pero vos lo contás así como que uno más uno es dos Perfecto, pero hay algo importante Está el amor entre el medio de todo eso Y uno cuando ama Ciego Se banca varias cosas Soporta varias cosas Y también confía o cree que su pareja puede llegar a cambiar X cuestión negativa Entonces ese es un tema O sea, yo creo que hay varios puntos Porque nunca terminamos de conocer a una persona Nunca Ni cuando pasa el periodo de publicidad Como le decimos nosotros Que estás ahí mostrando tus mejores galas El tema es que una de las partes tiene que aflojar en una discusión Porque cuando se encuentran dos personas que tienen carácter fuerte En mi caso, por ejemplo, yo soy una persona de carácter explosivo Y a mi pareja yo le he sido muy franco Cuando yo me pongo nervioso Yo te recomiendo o te pido No me hagas caso Dejame No me presione No me pregunte Incluso a veces yo estoy explotando O sea, que podemos discutir en otro momento Pero ¿qué pasa? La contraparte está incendiada Y quiere solucionar el problema ahí Ya, ahora Entonces Te estoy pidiendo por favor Hagámoslo mañana Hagámoslo más tarde Porque esto se va a ir a la B Y al final esto explota Entonces Está el orgullo de por medio Hoy día los hombres y las mujeres son independientes Ya tienen carácter fuerte Cada uno sabe lo que quiere Entonces Esas peleas que después se solucionan Entre comillas Se va acumulando Y genera ya la ruptura al final Que porque sopló el viento Que ahí sí es relevante Los pequeños detalles ¿Entendés? Ese es el problema Entonces es complicado En una era en la que vivimos acelerados En donde cada uno tiene su rumbo Los valores se han perdido Un divorcio se hace en un tronar de dedo Al igual que una boda O sea, es súper complicado Es un problema social Claro Es que yo ahí por ejemplo Si bien lo estás diciendo Pero sin embargo Nosotros no buscamos Seguir el patrón que hay actualmente Lo que queremos dar es un mensaje De que lo que podemos hacer Es algo diferente ¿Por qué razón? Porque nosotros Una de las cosas por las cuales Se basa una relación Y tiene que basarse sobre todo Para que funcione Es el respeto Y algo que sea Como dices tú Quizás se ha ido perdiendo El respeto Yo le grito Y me pasa el otro grito Entonces Pero si nosotros queremos construir Estaba yo hablando acá Porque he venido por el tema De que yo quiero dar el mensaje De la construcción De una relación Que a lo mejor no puede ser ideal Pero por lo menos Llegamos a alcanzar algo Estamos en el tema Por ejemplo Del tema de comunicación Por eso te decía La comunicación No es solamente Cuando escuchamos Mucha comunicación en la pareja Entonces uno dice Ah yo hablo todo el tiempo Pues no Yo lo que quiero Es que la persona El momento de comunicar algo Porque en las relaciones ¿Por qué yo? Se va deteriorando La otra persona Con la que yo estoy No me conoce No llega nunca a conocerme Nunca ¿Por qué? Porque no tenemos Un diálogo abierto Yo a lo mejor Los intereses míos Y los tuyos No son los mismos Entonces si yo no te digo Cómo me siento Hasta en la manera sexual Si se puede hablar Entonces yo digo No me agrada A lo mejor Vos me estás forzando Entonces no lo estoy disfrutando ¿No? O a lo mejor Soy una persona Que no te agrada Darte Darme 100 dólares O darme algo Para que yo me arregle Pero si yo no le digo Eso a la pareja Él no lo va a entender Va a creer Va a quedar Se va a hacer muy cómodo Para él Y estar en esa posición ¿Por qué? Porque mi esposa Va y trabaja Gasta su plata Hace todo por ella Sin embargo En una relación de pareja Lo que se busca Es el bienestar común Y si nosotros Es como decimos Remamos solo No vamos a llegar A ningún lado Es en ese momento Donde yo tengo que hacerle Partícipe a mi pareja Tengo que hacer partícipe A mi esposa Y darle su lugar Cada uno tiene su lugar Dentro del hogar Y estamos hablando Por supuesto Tenemos que ir cerrando Penosamente Pero yo Lo que podemos resumir De todo esto Una de las cosas importantes Es la comunicación Hablar adecuadamente Asertivamente también Decir las cosas correctamente Sin gritos Sin peleas Sin estar discutiendo Escuchar Si bien tenemos Un carácter impulsivo En muchas personas Bueno Hablar cuando estás calmado Porque tenemos que tener Un acuerdo entre nosotros ¿Sabes qué? Ahorita no Como bien lo has dicho Ahorita no Yo quiero hablar Pero voy a hablar más tarde Más calmado Porque ahorita no Se me va a salir todo Claro Me voy a descontrolar Perfecto Bueno Importantísimo Muchísimas gracias Caterina Cerramos el tema del día Tema del día Enhorabuena 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 ¡Suscríbete al canal!